Villas Loma Azul, un paraíso encravado en la cordillera setentrional, en contacto íntimo con la naturaleza, mágico lugar, te permite disfrutar del aire limpio y puro, temperaturas exquisitas y los olores que perfuman estos bosques, a café, cacao, tierra mojada y una vista espectacular al valle del Cibao y todas sus ciudades. Aquí puedes separar tu espacio para construir la villa de tu sueño, ubicado a 5 minutos de Tenares en la carretera que conduce a Gaspar Hernández. Para información, Peche Motors 809-587-7040 o al 809-710-6285. Villas Loma Azul, un abrazo con la naturaleza.